Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo partido de Captain Tsubasa Dream Team, soy Paul75, plata 1, ganamos, pasamos a plata 2, así que, venga, vamos allá. Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh, sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento, podéis contar con Hamsoling, que os ofrece cuentas desde 4000 dreamers hasta 7500 dreamers con un montón de tickets por precios muy asequibles. Tenéis el contacto para su whatsapp justo debajo, así como su discord personal, ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh. Se ha encontrado rival rápido, domine 255, uuuh, ¿qué es ese Naid? Oh, no, es el equipo de debuff, buah, 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 cagamos gente, cagamos, buah, imposible ganar este equipo, me saca boña en todo, buah, chaval, estoy muerto gente, pues no es un bot o estamos muertitos, muertitos, buah, chaval. Buah, por qué le he quitado la Inter, madre mía, tío, madre mía, qué parámetros, de mierda. Buah, chaval, me baja justo lo que tengo de buen. Lo malo de tener a la Inter aquí, a pecho de estuviérselo, gana. Buah, tío, me ha estudiado desde ahí, con el tiro de nivel 1, de loco. Pero, ¿qué dice el loco? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Bueno, fácil para Shuchino Si de normal no le anotas Ya así, imposible ¡Vamos! Es que fijaros, 29,5 O sea, es que No es el Gondi que te marca en el S Son los bosteos que luego se lleva 29,5 y te gusta 86 La parada me agarras a nadie Vale, chuta Pues todo pasa por Ribao Con un pase a la naturaleza e intentar acerrarlo ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, voy a intentar Esto Va a tirar la inter con alguno ¡Vamos, todos vamos a hacer un gran desafío ¡Vamos a hacer un gran desafío! ¡Vamos a tirarる! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, se la podría haber puesto a Natureza. Pero claro, ya no se lleva el bonus. Aquí me he equivocado yo, eh. Ya os lo digo. ¿Volverá a tirar la pana milagrosa? Ah, no. La buena. No, no, no. Tienes también a base de la traer. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Sobre! ¡No me voy a ganar! ¡Vamos! Bueno pues, lo malo del nuevo sistema de bonding es que no puedes hacer cambios y reajustar tu equipo, eso es lo que yo he hecho en falta en estas cosas, pero bueno, cambiamos formación, ponemos 3-1-3-3, igual que lo hicimos antes. Para jugar con natureza de delantero, centro, e intentar hacerle gol con una ventaja de afinidad, si es que puedo hacer algo, claro. Bueno, no es sustitución como tal, es un cambio de formación. Vale, gracias, para que yo pueda armar fuego. Vale, que cagada. Que cagada. Que cagada. Que cagada. Que cagada. Que cagada. ¿Dónde está la natureza, gente? Vale, está ya. Vale, ya. Le quito la inter. Le quito la doble inter. Vale, vale, vale. A ver. El tema está en... En pasársela arriba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lo this. ¡ Era toda heavy!! ¿De Asia? Vale. Está fuera a juego, obviamente. Me he equivocado completamente. Me he equivocado completamente. Ya va el duelo en... Me he equivocado, se lo ha puesto antes. ¡Vamos! Se mantiene, se mantiene el bosteo, gente. Eso está mal, ¿eh? ¡Se mantiene! Vale, hay crítico muy rancio. Bueno, con ese 5 y 5, con ese 10... Igual, vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡No! Me lo creo, tío. Era esa. Era esa. Era esa la jugada. Era esa la jugada. Era esa la jugada. Y con la barra a favor, tío. Mala suerte. Mala suerte. El barra a favor. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. ¡Vamos! Vale Tírame la entrada, tío No me tires la inter Vale Ahora solo tengo que ir al duelo con el fallo Uno contra los dos Uno contra los dos, cagamos Bueno, cagamos Pero bien cagamos Tirará bloqueo, bloqueo Tirará bloqueo, bloqueo, bloqueo Tiene fútbol extremo La virgen, bendita, tío Ay, Dios La virgen, bendita, tío ¡Gracias! Es que aunque la adivinen, eh. Es que aunque la adivinen, gente. Bueno, pues acaba esto. 0-0. Vaya, vaya bodrio de partido. Madre mía. Bueno, espero que os haya gustado. Que dejéis un buen like. No he podido ganar. Me ha sido imposible. No tengo unidades. Tipo Tsubasa. Que es la pela del debut. Y es lo que hay. Hemos tenido una que era a favor del porcentaje. Y ha jugado ahí. Pues nada, chavales. Seguiremos luchando. Si os quiere. Chao, chao.